hola 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 somos on demand estamos on demand como cada semana en el multimedia online somos maximiliano brón y luján juica y todas las semanas hablamos de el tema que vos nos pedís on demand nos pedís que querés que hablemos de una cosa hablamos de esto hablamos de aquello y los temas que nos pedís tienen que ver con temas de actualidad temas de lo que está sucediendo y de hecho nosotros estábamos de vacaciones de invierno y apareció algo nuevo más allá de que twitter cambió de nombre y ya no es twitter y se llama x don mark zuckerberg no hablar de que se invitan a pelear y esas cosas sino sacó su propia red sacó su propio twitter y van a decir y ahora van a hablar de eso sí ahora lo vamos a pronunciar así no se crean que no es difícil y si basta de pronunciar tiene todo en contra threads y disculpen la pronunciación pero entienden el twitter de insta la verdad que me cuesta son es pronunciarlo pero para mí es el falso twitter a el falso twitter me gustó y twitter ya tampoco es twitter twitter tampoco es twitter ahora es x pero sigue siendo twitter sin el pajarito azul bien porque también es esa pero esto vamos a hablar y no otro programa de lo que queremos hablar es que hacemos todo el resumen que se lo sabe todo largo meta y dijo voy a alargar con mi twitter en un momento en el que twitter estaba complicado cambiando de nombre de hecho le contestaron más quise justo este momento viste elegir para qué hizo de bien meta instagram con sus threads el falso twitter como dice luján tomó toda la base de suscriptores de instagram que son millones dijo allá vamos por defecto si te instalas esta nueva aplicación y quienes lo hicimos te da la opción de que tomes a todos tus contactos y aquellos que hayan instalado la aplicación los sume como contacto nuevo y si no los deje ahí pendiente hasta que ellos activen su cuenta y ahí les dice vos los empezaste a seguir por anticipado sin embargo por ejemplo no me descargué yo lo vi y dije esto no me va a gustar quieren ser como twitter y no van a poder no me lo descargué las primeras noticias fueron boom qué bueno cómo andas thread impresionante la cantidad de millones de usuarios golazo en su salida sin embargo pocas semanas después a hoy una caída del 85% qué quiere decir es increíble como caso porque era el boom o sea el primer día la primera semana como que si todos nos descargamos la aplicación sí que todos estamos acá ya le dijimos adiós a twitter en el mismo twitter publicaron no ya está yo de acá no estoy más no me gusta el nuevo nombre no me gusta que habían eliminado el pajarito estoy en mi salsa con esta nueva aplicación pero al tiempo cayó impresionantemente 85% menos de usuarios activos si los usuarios siguen estando la mayoría nos abrimos la cuenta probamos una convención no tiene algo nuevo para ofrecer y que quedará vaya uno a saber yo comentaba hace unos días bastante apenas salió esta aplicación recordaba para aquellos memorios y memoriosas con algunos años de la experiencia de google con las redes sociales el google plus o google más la mayoría no se acuerda de esa experiencia google siempre estuvo interés es decir me va también en todo quiero tener redes sociales en su momento largo con esta experiencia que era google plus y yo tuve una estrategia muy parecida a la de instagram en decir todos aquellos que tengan cuenta en google gmail todos los que tenemos android o que tenemos por defecto te hacían un usuario en google plus ya estaba en esa red social sin embargo con el tiempo se transformó en un pueblo fantasma había un montón de usuarios pero nadie lo utilizaba la gran pregunta es pasar a esto con stress el falso twitter si el twitter de instagram si pasará justamente hoy por hoy sólo 10 millones de usuarios están activos por día y a comparación de twitter en twitter son más de 100 millones es una gran diferencia entre uno y otro supuestamente cuando surge esta nueva aplicación todos decían sí que vamos a dejar twitter de lado que twitter ya no es lo mismo que todo se complicó de creer esta red social ya no funciona pero sólo duró unas semanas y se fue y todos vuelven a twitter a twitter hay que dejarse de la aplicación está de meta si en algo coincidimos todos y todas es que elon musk no para de chocar la ya no le queda más que hacer mal por twitter o x o ex o el viejo twitter no sabemos ni qué ni cómo nombrarlo su mayor capital que era su marca decidió cambiarlo un día para el otro con esta apuesta sumamente arriesgada y hay una gran coincidencia en qué y bien no le está yendo por lo menos en lo inmediato pierde 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 y pierde de lo económico pierde en varios ámbitos sin embargo creíamos que esta era una tocada de mark zuckerberg con meta y nada nuevo para ofrecerse a demasiadas redes tenemos entonces estamos en un punto de saturación de los usuarios lo que queremos es y más tiempo no le puedo dedicar a las redes sociales y esto está investigado así entonces si voy a sumar una nueva tengo que restarle tiempo a otra aparte tendría que tener algo nuevo por ejemplo máximo como se defendió de que twitter o x o x o como le quieran llamar esta aplicación se trataba más que todo de noticias de noticias de actualidad pero en cambio red 6 serán qué difícil estamos las propias para que nos pronuncie correctamente porque aparte de eso jajaja de pronunciar como pronunciar una marca si no podés nombrarla en países que no son de habla anglosajona bueno seguimos por otro lado él decía que bueno que está en una aplicación de meta no era parecida twitter tenía sus diferencias que trataba más de deportes de música de cultura de libros pero sigue siendo igual diciendo lo mismo para más que se haya defendido de ese lado los usuarios quienes consumimos tanto una como la otra aplicación es la copia barata de twitter veremos cómo sigue evolucionando por ahora el pronóstico no es favorable hizo un pico muchos usuarios en caída 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 vamos a ver si encuentra un piso se inventan algo o remontan apostamos algo para mí no remontan se cae creo que salvo que peguen algo buenísimo no no le tengo mucha fe veremos será hasta la próxima semana estamos en on demand somos on demand y hablamos de aquellos temas que a vos me interesan no y no